Más me destruye la incertidumbre que es corto a salvo Y es que la nieve cruel de los años mi cuerpo es fría Y se me agotaría la paciencia porque esperando Y se me agotaría la paciencia porque esperando Que a veces yo te levanta la calle a bendiga Y que el frio perdura siempre al llegar la noche Y cuando venga la boca llena de voces Se fundan en una sola palma y patina Que a veces yo te levanta la calle a bendiga Y que el frio perdura siempre al llegar la noche Y que el frio perdura siempre al llegar la noche Se fundan en una sola palma y patina Que a veces yo te levanta la calle a bendiga Y que el frio perdura siempre al llegar la noche Y que el frio perdura siempre al llegar la noche Que el frio perdura siempre al llegar la noche Y que el frio perdura siempre al llegar la noche Y que el frio perdura siempre al llegar la noche Se fuma en el corazón la cual no hay la vida ¡Soy bien! ¡Soy bien! ¡Soy bien! ¡Soy bien! Te ama mi corazón Y verás Donde lo que es el amor Cuando se quiere de verdad Consiste el lugar Consiste el rengo Solo un corazón Que para mi Dios Solo un corazón